Para impulsar la explotación de los recursos naturales en el país con un enfoque de sostenibilidad y competitividad, el Ministerio de Energía y Minas presentó hoy la actualización de la Política Energética Nacional 2019-2050, la Política Minera Institucional y la Política Nacional de Electrificación Rural 2019-2032. Los documentos presentados hoy servirán como base para el control y supervisión de los mecanismos que permitan fomentar el desarrollo de las comunidades. Según autoridades del Ministerio de Energía y Minas, la Política Energética Nacional 2019-2050 tiene como objetivo principal fijar los lineamientos a largo plazo que permitan generar suministros energéticos de forma sostenible y sobre todo a precios competitivos, incentivando así el crecimiento económico en el país. y la evaluación de escenarios a futuro, permitiendo el establecimiento de rutas mejor adecuadas a las demandas energéticas actuales. Así lo es también un objetivo específico el promover los mecanismos de carácter regulatorio que permitan la consecución de las metas planteadas en la política energética. Crear las condiciones necesarias para promover la participación sectorial en temas energéticos, promoviendo el diálogo y la identificación de las necesidades características de cada sector. Por último, crear los mecanismos para la implementación de un sistema de información alimentado por los sectores con influencia del área energética para el monitoreo y control de las metas establecidas en la política energética. Por su lado, la política minera institucional se conforma con cuatro ejes, desarrollo sustentable, fortalecimiento y transparencia institucional, competitividad y comercialización y información geológico-minera, con el fin de dar respuesta a los retos que enfrenta este sector y buscar el desarrollo sustentable. El activo meteorológico se caracteriza por la producción de la metálica y no metálica. Entre la no metálica podemos contar con arena, clava, siniza, pobex, basalto, caliza, mármol, jadez y otros. Así como la metálica tenemos... Por aparte, la Política Nacional de Electrificación Rural tiene entre sus metas llegar en el año 2032 al índice de cobertura eléctrica de 99%, ya que hasta la fecha 1.5 millones de usuarios no tienen acceso al servicio de electricidad. Estamos trazando la ruta para un nuevo crecimiento en el que creemos firmemente que culminará con una ruta correcta hacia donde nos conducimos.